En directo desde Murcia, 259 días seguidos de protesta, 259 días en el que los murcianos salgan a la calle en contra de un muro que partirá en la ciudad de Murcia en dos, en este caso radio en directo. Por una Murcia libre de muros, estamos en directo también en Youtube, en Periscope, Twitter y Facebook. Silencio por favor. Mi nombre es Cecilio Fean y estoy acompañado de Juan Vicente y de Joaquín Contreras, Juan Vicente Iriaquingo y Joaquín Contreras, portavoz de la plataforma Procederamiento. Buenas noches Juan Vicente. Buenas noches Don Cecilio. ¿Pasó usted por mi casa? Por su casa ya pasé. ¿Vio a usted a de la Serna? Voy a Don Contreras que nos va a hablar hoy y nos va a desear mucha suerte en este proyecto. Don Joaquín, tiene usted la palabra. Silencio. Buenas tardes. Desde luego, entre las virtudes de esta panda de locos, la creatividad es uno de sus valores más importantes. Tenemos televisión y lo que nos faltaba, una emisora de radio, Radio Vías, que esta tarde se pone en marcha y se inaugura. Bueno, pues es un honor para mí participar en este acto de inauguración de esta ventana radiofónica, que es una forma más de llegar a los vecinos y a la clase política y a la clase gobernante, para que sepan que seguimos al pie del cañón, que aquí nadie abandona, nadie se rinde y mantenemos nuestra lucha, porque esta es una lucha por la dignidad de nuestros barrios. No podemos aceptar imposiciones de un gobierno regional que está dócilmente y sumisamente al servicio de los intereses del Ministerio de Fomento y del gobierno central. Lo que se quiere hacer en Murcia es un absoluto desatino, es un castigo a los barrios del sur de la ciudad que pretenden excluir los de la ciudad de la que forman parte, es un derroche de dinero público que no se puede concebir si esto fuera una empresa privada, porque es tirar el dinero, pero claro, como es el dinero público, es el dinero que se paga con los impuestos de los ciudadanos, de la ciudadanía, pues no tienen inconveniente en malgastarlo, porque esta llegada en superficie supone un tendido ferroviario electrificado de 3 kilómetros y medio que debería ahorrarse, porque la solución la tenemos mucho más fácil que en otros lugares en los que se ha aceptado lo que nosotros proponemos. En Almería se va a hacer una estación de alta velocidad sin tener el enredo y el inconveniente de un AVE antes de que esté el soterramiento. Se va a hacer en Almería una estación provisional para el AVE, para que no incordie la construcción del soterramiento en Almería, se va a hacer a un pueblo que se llama Viator, que está a una distancia semejante de la que está Beniel de Murcia, con la ventaja para nosotros de que la estación de Beniel está construida. Hay que hacer una breve remodelación de aquella estación, que es una inversión ínfima y sin embargo aquí se derrocha el dinero público para tener una foto del tren Pato en la estación del Carmen, que nunca será AVE, que vendrá a la misma velocidad que ven los trenes actuales, pero será una foto con la que pretenden engañar a la sociedad murciana y que vuelva a votarles, y eso no se lo creen ni borrachos. La ciudadanía de Murcia se ha equivocado durante 20 años, pero es lo suficientemente adulta y tiene las ideas tan claras que esa equivocación no se puede volver a repetir. Murcia necesita el soterramiento antes que la llegada del AVE. No estamos en contra del AVE, lo hemos dicho muchas veces, pero el AVE tiene que venir soterrado tal como se acordó en 2006. Y esa es nuestra tesis y de ahí no nos va a mover nadie. He estado, ayer he estado en Santander, acabo de llegar, he salido a media mañana en mi coche y acabo de llegar después de hacerme 850 kilómetros, pero quería pasar por aquí. He corrido el riesgo de haberme cruzado con el ministro Íñigo de la Serna, que es santanderino él, vive en Santander, pero no ha ocurrido eso que podía ser un riesgo en mi estancia en Santander. Pero lo que sí es cierto es que allí en Santander se conoce nuestra lucha también. Cuando esta mañana he dejado a mis nietos en el colegio, el director del colegio me ha felicitado, nos ha felicitado a vosotros, siendo yo portavoz de todos vosotros, porque lo que estamos haciendo es una labor de ciudadanía, de defensa de la dignidad de nuestros barrios, y eso se conoce en toda España. Me cabe la satisfacción de haberlo sentido en mis propias carnes, porque me lo han dicho esta mañana una persona con la que no tengo más relación que ser el director del colegio de mis nietos, el colegio público Cisneros, en Santander, en donde están escolarizados. Bueno, pues nada más. Mañana tarde tenemos, qué coincidencia, mañana tarde tenemos una entrevista con el delegado del gobierno, el consejero de Fomento. Estoy pensando, estoy pensando en nuestro amigo Bernabé, aunque como le gusta comparecer en todos los sitios donde se puede hacer una foto, esta mañana estaba en Caudete, pues tampoco me extrañaría que apareciera por la consejería. El nuevo consejero, Patricio Valverde, cervecero él, mañana nos tiene concedida entrevista, una entrevista que le pedimos el mismo día en que fue nombrado consejero. Patricio Valverde nos concede la entrevista y estamos teniendo problemas porque le he planteado una relación de ocho personas y les parece excesivo el número de personas. Se ve que no tiene sillas. Si acaso nos llevamos la de la abuela Ana y alguna más, si es que es problema de sillas, pero vamos a presentarnos allí mañana tarde a las cuatro y media en la Plaza de Santoña, en la Consejería de Fomento y le vamos a decir cuál es nuestra pretensión, que es la misma que hemos dicho a cinco consejeros, se dice muy pronto, en los cuatro años que estamos visitando la consejería nos hemos tenido que ver con cinco consejeros distintos. De manera que el mensaje lo tenemos ensayado, no le vamos a decir ni menos que lo que hemos dicho a sus predecesores y es que el AVE tiene que llegar soterrado y la solución más barata, más coherente, más ahorradora es que mientras tanto se quede en Veniel. De manera que con eso dejo la palabra a Juan Vicente y a los que tengan que seguir utilizando este medio de Radio Vías que esta noche inauguramos. Muchas gracias. Voy a pegar una ducha de este viaje que he hecho casi de un tirón. He parado en Madrid a tomar un bocado y os dejo hasta mañana. Gracias, Contreras. Bien, pues estamos en el ducentésimo, quincuagésimo, noveno día seguido de protestas en Mufi. Decidlo vosotros, decidlo vosotros. Venga, chulos. 259 días seguidos, ¿eh? 259. Y todo porque están, como sabéis, partiendo la ciudad con un muro y queremos que el próximo año, que se celebrarán 30 años de la caída del muro de Berlín, en Murcia no lo estemos celebrando con un muro nuevo a estrenar. Hoy, hoy queremos que aquí tengáis voz, todas las personas que queráis decir algo, decir algo, que nosotros estamos, la gente somos los medios, la gente también somos los medios, y eso lo estamos demostrando día tras día, tanto en Facebook, Facebook, Twitter, y ahora también, mediante la radio online, que la podéis escuchar en Spreaker, pero también en otros lugares, que no preocuparos, igual que antes o después utilizáis Txperisco, ahora vamos a utilizar todos la radio online, comenzando por la radio que es esta, que es vuestra propia radio. Así que, todas las personas que ahora queráis comentar algo, vamos a ver cómo lo gestionamos, para que podáis venir aquí, sentaros, y este que es vuestro micrófono, sin censura alguna, en directo, podáis dar voz a algo que es tan vuestro, que es este barrio, y a poder caminar libremente por él. Juan Vicente. ¿Algún voluntario o voluntaria? Vamos a ver. Van a ver voluntarios, van a ver voluntarios. Yo voy a dejar aquí, en la mesa, a Juan Vicente. Vamos a ver. Carmen, voluntaria. Aquí, ¿las voluntarias nacen o se hacen? Vente para acá, Carmen. Venga. Bueno, tenemos una voluntaria también de honor. Ana Jiménez. Ana Jiménez, Carmen, va a ser la segunda. Se me pone Ana en la mesa. Venga, siéntate, Ana. Siéntate. Bueno, querida familia, porque ya somos compañeros, yo no sé ya ni lo que somos, pero para toda la vida vamos a ser ya muy conocidos, muy queridos unos de otros. Esta noche tenemos programa de radio. Yo ya no soy, es que soy muy repetitiva, siempre es con lo mismo, siempre es con lo mismo, yo metiéndome con este delegado que tenemos, siempre con lo mismo. Es cosa de Cecilio, como todo. Bueno, pues yo quiero decir que no tenemos que dar marcha atrás. Algunos están ya un poco diciendo que esto va a seguir para adelante, no tienen mucho ánimo, no tienen, no. Nunca en la vida tenemos que dar un paso atrás. Esto lo vamos a ganar. Que lo sepáis, pero estáis seguros, ¿eh? Que lo ganamos. Siempre. No tenemos que desfallecer. Unos a otros tenemos que darnos ánimo y decir, no, vamos a seguir para adelante. En Twitter se ha dejado el enlace. Por cierto, soy Antonio, no soy Dani. Ahí está Félix, pues, añadiéndolo. Pero en Twitter, en el comentario del Periscope lo podéis encontrar. Yo he hecho denuncias falsas que yo me gustaría conocer, de verdad, lo que yo daría por conocer al guardia, al policía que ha hecho esas denuncias. Pero no lo conozco, si no ya hubiera ido a hablar con él. Pero no lo conozco, no sé quién son. Para obtener ese valor, hacer esa clase de denuncias. Y a Carlos, que lo tengo, vamos, lo que ha hecho con Carlos no tiene nombre. Ya se lo he dicho al delegado del gobierno mil y una vez. ¿Cómo puedes dormir tranquilo? Haciendo con esa familia hundida que la has hundido. ¿Cómo puedes hacer eso y luego ponerte delante a rezarle al Señor? Yo no lo entiendo. Porque vas a ir con zapatos y todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Como sigas por el camino que vas, como eres tan increíble, yo te digo a ti que con zapatos y todo vas al infierno. Porque no se puede ser así con el prójimo. Nos estás haciendo mucho daño. Pero como yo le dije al ministro, si tú vivieras aquí, tú no harías eso. Tú no hubieras consentido que pusieran muros. Ni que hicieran lo que están haciendo. No lo hubieras consentido jamás. Cuando quieras, te reto a que te vengas aquí a un piso. Vente que no te va a costar nada. Que te lo vamos a dar de gratis. Vente, que veas tú el panorama. Que no lo has visto. Que es muy bonito estar allí en el despacho y no enterarte de nada. Pues te tienes que enterar que estamos muy disgustados contigo. Y que sabes que te digo, que te llaman el látigo. Por algo será, ¿no? Que hermosura salir a la calle y saber que todo el mundo te aprecia y te quiere. A ti te quieren ahora mismo porque eres delegado del gobierno y te pasan el hombro, la beneficia por encima. Cuando no seas nada, que poco te falta para que no seas, no te va a mirar nadie a la cara. Nadie. Ya te dije que todas las denuncias, todas las denuncias son injustas. Arbitrariamente las he hecho. Si me quieres también denunciar a mí, lo puedes hacer, claro. No, si tú eres el amo del catarro, claro que lo puedes hacer. Pero será tan injusta como lo que has hecho. Yo lo que te digo, te lo puedo demostrar. Eres una persona peligrosa y te la puedo demostrar. Y eres un mentiroso compulsivo y te lo puedo demostrar. Pero tú no puedes demostrar porque has hecho falsos testimonios de nosotros. Diciendo que somos un grupo terrorista murciano. Eso tiene hasta cárcel. Y veremos a ver si te libran. Nada, no tengo más nada. Tú sí que vale. Estamos en directo en el speaker. Podéis entrar en el speaker y comentar. Tú sí que vale. 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 ¡Bravo, Ana! Un fuerte aplauso para Joaquín. ¡Qué grande! Joaquín Sánchez, por favor, de la plataforma de Aceptadas por la Hipoteca. En directo en Radio Vías. Bueno, lo que queráis. Saludos, gente. Por diversas circunstancias, por diversas circunstancias, tengo que viajar a algunos sitios. Y cuando llegue a ese sitio, todo el mundo me pregunta cómo va la lucha en las vías de Murcia. Eso es una realidad. Y esta lucha está quedando como un modelo de compromiso y un modelo de lucha. Yo le hablo de la perseverancia o de la constancia o de la fidelidad en conseguir los objetivos. Hablo de la lucha en las vías. Los 30 años y los últimos, que es prácticamente un año, de todos los días, aquí la gente, donde se han creado unos lazos de amistad y de cariño. Yo cuando hay días que no puedo venir, dos o tres días que no puedo venir y yo echo de menos. No, pero que es verdad. Yo voy para allá, pero aparte de la lucha y de la presencia policial, para ver a la gente hasta un rato y a levantar el ánimo y la esperanza. Que no nos roben la esperanza ni que no creen nosotros en el desaliento. Seguimos luchando y lo vamos a conseguir. Más tarde o más temprano, pero lo vamos a conseguir. Gracias, Joaquín. Bueno, ¿queréis hacerle alguna pregunta, Joaquín? Ahora es el momento. Que tiene mucho mérito. Que vive en las torres de Cotillas, que yo creo que vive aquí. Vive en las torres de Cotillas y viene aquí y tiene muchísimo mérito. Yo le he hecho un día una petición a la plataforma oficialmente que sería bueno que pidiera una reunión con el obispo de Murcia y que le invitara a venir un día a las vías. A estar con vosotros. Eso no estaría nada más. Así que os lanzo el compromiso. Todos los días todos los días nos vemos en las vías 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 Bueno, tenemos a Loli ahora que nos va a hablar un poco creo que creo que están haciendo un coro las chicas de aquí de las vías y nos va a hablar un poquito de ese tema. Loli, ¿te apetece? Arrima el morro. Arrima el morro, chamorro. Pues sí, aquí el chico ¿Cuántas sois? ¡Uf! Un montón No nos hemos contado porque unas veces son más más, puedes venir al ensayo más otras veces menos pero muchas y nos está con vamos, le estamos dando mucha atraya a Carmen que es nuestra directora mucha paciencia mucha paciencia pero que nos va a salir divino porque es una gran música y una gran directora ¡Guapa que está ahí! ¡Menuda voz tiene Carmen! ¡Menuda voz! Se nos ponen los pelos de punta ¡Que hable! ¡Que hable! Y además se cabrea mucho ¿Verdad que se cabrea? No, no, no tiene muchísima paciencia mucha mucha porque eso estamos a jugar cae es que estamos en una edad muy mala No le haces caso a Carmen Y nos ponemos ahí a cascar contarnos nuestras cosas Loli Sí, esto no Permíteme ¿Cuándo creo que actuáis aquí en Las Vías, no? Sí ¿Qué día? Esperemos el día 28 Pero va a dar tiempo De junio Vamos ¡Ay! ¡Vaya a sacar entradas! ¡El día! Y vamos a actuar aquí en nuestro barrio ¿Eh? Aquí en Las Vías que es nuestra lucha El jueves 28 de junio De junio A las 9 de la noche El coro de Las Vías Ahí Un fuerte aplauso para estas chicas De chicas y de chicos Bueno, pues ya os he dejado el anuncio ir pensándoselo y ir trayendo sillas porque os vais a caer de culo Muy bien, Loli Muchas gracias Hasta luego Bueno, damos paso a Tago el carnicero que quería decir algo ¡Venir con cero! ¡Venir con cero! ¡Yo dije canistero! ¡Venir con cero! ¡Yo dije canistero! ¡Venir con cero! ¡Venir con cero! Bueno, antes de que empiece el Paco le voy a dar una entrega en exclusiva de una pegatina esta pegatina se va a hacer famosa ¡No! ¡No a la mierda! Bueno, pero esto no es a la mierda Esto es a la mierda el delegado el consejero y el alcalde o sea que señora radio que usted no es lo que pone aquí porque es a la mierda pero aquí pone el a en superficie venía el corte cero y aparte pone que a la mierda el ministro a la mierda el delegado a la mierda el consejero y a la mierda el alcalde Paco, muchas gracias esto va a ser nuestro primer y último programa muchas gracias Paco Bueno, es que estamos en directo Vamos, esto parece un bocadillo de chocolate me parece un piti-suit Bueno, Diego Diego Mario os queremos en serio os queremos y con vosotros y con ahora Murcia cambiamos Murcia y podemos vamos a echar a estos señores de la política vamos a echar a Ballesta a López Miras a Bernabé ¡Es que querés! ¡Un peiré! ¡Ah! Bueno perdona mi compañera que recuerde que un UPyD y yo que estoy en las vías estoy soy de UPyD pero aunque en las vías son las vías pero bueno UPyD va a echar a toda esa gente junto con gracias Leonor gracias Leonor venga un pido UPyD pues con UPyD Diego de PSOE Mario de Ciudadanos ahora cambiemos y podemos vamos a echar a estos señores de la política al Partido Popular porque porque unas elecciones y el pueblo dijo cambio votamos y ganamos Juan Bici me va a hacer una pregunta indecente después de la mierda a ver ¿dónde salgo yo hoy? Paco Paco no ha arruinado el programa bueno Paco ¿tú qué piensas? ¿crees que van a parar la obra? no por supuesto estamos aquí estamos perdiendo 27-0 o 100-0 pero hemos pedido por ahora y vamos a ganar dice López Miras o no creo que ha sido López Miras o el consejero ahora dicen que primero en julio del 17 luego el 16 15 20 no 18 que en septiembre van a inaugurar el AVE sí, septiembre ¿qué pasa en septiembre en Murcia? la feria el tren de la bruja señor López mira Paco ¿cuántos años llevas en esto? pues llevo poquitos años yo a través de la prensa de los medios aunque no suele decir en el papel me entero de que había una concentración aquí en las vías y hace ya por lo menos 25 años aproximadamente me acerqué a ellos con el temor porque eran bichos raros eran algo algo raro picaban no sé qué grupo colectivo era y poco a poco me he ido ganando su confianza y era el más peligroso soy yo con las pipas con las pipas con las pipas últimamente soy el de las pipas ya no soy pago el canicero soy el pago el pipa pero explícanme vosotros coger una cáscara de pipa no coger una pipa morderle sacar comer y dejar la cáscara en la mano intentar lanzarla intentar la cáscara de pipa cogerla coger la mano la cáscara de pipa que sienta al lado de la radio como se qué pesa una cáscara de pipa para poder lanzarla y tener así que policías nacionales en la UBI bueno Paco entonces 25 años dicho sí sí 25 por lo menos 25 pero tú venías ya así con la cabeza así o durante esos 25 años yo creo que mi cabeza estaba peor antes aquí los compañeros me han regenerado y me lo han puesto en mi sitio bueno pues sabes que te queremos claro eso sí es una satisfacción Paco Pedro dice que Paco es nuestro galí y yo creo que parte tiene razón me gustaría ser un filósofo para transformar esto y y que nos fuéramos una vida feliz y digo que hay que estar en la calle que la calle es lo que va a transformar nuestras vidas y y Murcia a través de la calle y la calle de periferia va a crear una Murcia del futuro nueva con una identidad una cuencia y nuestra cultura que no venga nadie a quitarnos la mano ¿Algún voluntario? ¿Hay algún representante víaquingo por aquí? bueno ahora va a hablar full ¿me habéis listo? por la radio María María G. Full y su acordeón ¿Para cuándo una sintonía para radiovías? la sintonía pues si os esperáis la hacemos no prisa subo a mi casa por la corduilla y estoy aquí sí me lo creo me lo creo me lo creo antes de que dejarte continuar decir que también podéis seguir ya radiovías en facebook en twitter en instagram más luego por supuesto en el spriker o sea estamos en todas partes cuanto más en silencio nos quiera más voz vamos a tener la visión de la radio también en facebook vikingo vikingo que también está emitido en directo por la la cámara que hemos tenido Estados Unidos la señorita Laura y gratis sin anuncio full vamos a tener aquí una entrevista entre vikingos os vais a poner los cuernos sobre todo Juanvi y full cara a cara en directo desde las vías vamos me gusta tener más a Juanvi en mi lado que aquí enfrente al lado de la guitarra hace menos daño buenas noches fulaco buenas noches tú te acuerdas cómo empezamos nosotros con esta historia cómo empezamos el tema nuestra aportación musical bueno en la explicación larga o la corta la corta la corta mira que cara tiene la corta la corta que no sabe por qué un día salimos por ahí Juan Villó con los cascos y se habían ido ya los manifestantes y íbamos tocando el himno el himno Scotland de Brave Scotland de Aves y entonces cogimos a la gente y la gente nos miraba miraba para atrás y decía esta gente que son ¿dónde salió esto? y toda la vez que nos vimos íbamos ahí nerviosos y nos vimos en cabeza de la manifestación ahí no voy a decir dónde porque ya sabéis que nos están oyendo y nada y a partir de ahí pues me acuerdo que fui a Casillas me percibimos la vuelta a comprar 20 cascos de vikingos y le dejó esto y lo pusimos y ya está y nos pusimos a tocar y luego venió gente y se nos incorpora muy bien no hemos ensayado nunca eso es verdad y y aquí estamos que no nos dejan descansar de esto nos va a quedar una paga esto nos va a quedar aquí bueno es que es un espectáculo multimedia ¿sabéis qué? multimedia multimedia viene de multi que significa mucho y media la mitad bueno los vikingos además de música hacen otras actividades ¿no? para la causa tipo cómic chistes los vikingos se levantan toda la mañana a las 5 de la mañana y empiezan ya a ver qué chiste pone empiezan a ver los 300 mensajes que le han mandado a ver si alguno vale de algo eso es cierto y luego recopilar la información ver lo que ha puesto la plataforma que es la que nos debemos y bueno pues hace un poco de animadores ya sabéis que los vikingos si leéis la página solo hacemos humor y música no nos metemos en otros peringenales y el ridículo de vez en cuando y el ridículo porque claro alguien tiene que hacerlo alguien tiene que hacerlo por la mañana tenemos un chat de los vikingos y a las 6 o por ahí ya hay alrededor de 40 o 50 mensajes a veces salen millas incluso te dan error da error pone error y bueno yo muchas veces ni los leo tú los lees todo todo hay veces que me acuesto a las 6 mentira tú no duermes full y comprendiendo full no duerme hace como los peces el ojo abierto toda la noche bueno full ¿has sacado algún tema nuevo? eso depende de ti depende de ti ahora ya veré en el quitapallejo salen dos o tres el quitapallejo es que es nuestro nido de amor bueno ¿quieres decir algo full? pues nada que no sé que hago aquí pero esto es un sueño gracias full fuerte aplauso para full bueno creo que Pedro no quiere decir nada pero lo vamos a obligar Pedro pide algo que sea mentira y que van a parar la sobra que no nos vayamos tristes esta noche bueno pues una posibilidad lo acaba de decir Juanvi bueno Pedro Pedro perdona Pedro Pedro el que nos jode todas las canciones siempre con los ríos es una persona rítmica yo es que me adelanto la canción no tiene oído tiene oreja y además digo auuuh ¿te acuerdas? no te viejas no te viejas fue genial fue genial pues lo que ha dicho pues lo que ha dicho Juanvi estando en serio tenemos muchas posibilidades esta semana no lo hagas por favor se ha admitido una fianza que hemos depositado en el juzgado con la posibilidad de poder paralizar las obras existen muchas posibilidades existen lo que pasa es que es una cosa que no podemos decir mucho más no se puede decir mucho más pero existen muchas posibilidades de que aunque sean 48 horas podamos paralizar las obras ¿48? aunque sean 48 horas con la repercusión que eso puede tener puede tener un movimiento social en este caso concreto una persona una persona que ha tenido que hacer cabeza pero que es el movimiento social que somos todos que hayamos podido paralizar estas obras indecentes porque son indecentes y además esto no tiene nombre lo que quieren hacer con nosotros cuando salimos gente de la plataforma que salimos a otros lugares de España este fin de semana pasado estuvimos este no el anterior en Valencia estuvimos en un acto en el que durante 5 días por movilidad del tema de la bicicleta por primera vez que era el 14 de congreso que se celebraba a nivel nacional había gente de toda España pues Joaquín y yo estuvimos tuvimos el honor de representaros porque fuimos invitados a la plataforma prosoterramiento de las vías en Murcia 880 una plataforma de Pamplona y otra plataforma que ha nacido hace un año y medio en Valencia por un problema que tienen con un túnel y os puedo decir que nuestro nombre suena mucho y bastante fuera de Murcia fuera de Murcia toda España se nos escucha y de Pamplona tenían mucho conocimiento se interesaron nos piden consejos nos piden cómo somos capaces de aguantar y eso lo sabéis vosotros mejor que nadie el estar aquí todos los días es muy muy importante por la fuerza de la razón la fuerza de la razón y nuestras nuestras almas son estas estas y la palabra la palabra y ajustándonos a la ley cosa que muchos de los políticos la mayoría de los políticos nos hacen quiero contar una pequeña anécdota que ha ocurrido este sábado pasado este sábado pasado dos compañeros trabajadores de Comercial Moto 5 ahora se llama 5 pues tenían las furgonetas puestas donde habitualmente aparca la policía al lado de la parada del autobús y los llamaron los compañeros estaban tomándose un café que vinieron urgentemente que habían llamado a la policía y se querían llevar las furgonetas no se contentaron con eso cuando llegaron dijeron ¿qué es lo que pasa? pues que tienen que esto es una zona de seguridad y tienen que llevarse las furgonetas el compañero empleado dijo que donde estaba el carter que dijera que eso era una zona de seguridad y lo que se llevó fue una hostia patadas lo tiraron al suelo le pidieron la documentación le pidieron la documentación al otro compañero le dijeron y un momentico que enseguida vamos contigo esto pasó este sábado pasado y fue en donde está lo que estoy diciendo y eso es verídico que han venido han venido y se van a llevar el tema a los servicios jurídicos obviamente se va a llevar a los servicios sin respuesta 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 abonó abonó eso la persona que recibió los palos y las patadas es una persona de una paliza efectivamente un poquito obesa con unos 50 y tantos años lleva ni ayer perdón hoy que el lunes el sábado ya no pudo ir a seguir trabajando se fue a su casa y hoy lunes no ha ido a trabajar con la depresión que tiene y el miedo que tiene además la misma policía le dijo que no se le ocurra pasar por ahí ningún día ni se ría porque se va a enterar en las púas que tiene un peino señores eso es lo que nos mandan aquí pero nosotros vamos a estar aquí vamos a estar aquí y no me da a mí me da igual que nos escuchen porque estoy diciendo la verdad y aprovechan a la más mínima que haya una persona o dos sueltas sola para si pueden agredirla y desmoralizarla y esa es la ley mordaza y eso no es ni siquiera ley mordaza eso es abuso de autoridad y estado del sitio y estado del sitio la policía fuera de las vías 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 también es verdad que eso es un caso no es generalizado pero está pasando pero está pasando no tiene por qué pasar ninguno estoy de acuerdo con vosotros pero que nosotros si tocan a uno nos tocan a todos y si tocan a una nos tocan a todas eso lo tenemos que tener claro y eso y eso se hace se hace con la gente que va viniendo todos los días la fuerza nos la damos nosotros mismos y nosotros mismos somos los que vamos a solucionar este problema el problema este que tenían que estar solucionando los políticos lo tenemos que estar solucionando los ciudadanos y encima de todo apaleados no hay derecho algún día algún día algún día pagarán os lo aseguro o pagarán por lo que están haciendo y depende depende de nosotros a la hora de depositar el botico en la urna depende de nosotros y esa es la mejor manera y tenemos que convencer a los vecinos y a la gente que no viene aquí porque yo me conformaría con que un 10% de Santiago Mayor estuviera aquí ¿sabéis lo que supone eso? el 10% 8.800 personas serían 880 personas más todos los que venís de fuera que sois más que los de aquí del propio barrio nuestras gracias por eso por eso a vosotros ya los conformaríamos nosotros esa gente esa gente algún día yo no quiero que me reconozcan nada yo estoy haciendo lo que creo que debo de hacer porque los colectivos sociales los movimientos sociales somos los que afortunadamente desde el 15M estamos un poco paralizando lo que es los inútiles los desgraciados de la mayoría de los políticos el neoliberalismo ¿sabéis lo que significa el neoliberalismo? en lo que ellos quieren que esto siga igual que es lo que a ellos les interesa por eso los movimientos sociales en todos los lados que vamos yendo recorriendo España o que en todas las emisoras que nos van llamando y demás todos los movimientos sociales son los únicos capaces de frenar esta indecencia esta indecencia con lo cual no quiero seguir más el rollo porque me estoy impoliticando y ánimo a todos muchas gracias por estar aquí y tenemos que seguir tenemos que seguir no hay otro camino no hay otro camino la manera de sacarle los colores es estando aquí todos los días también también quiero deciros que se está se está preparando posiblemente todavía un poco verde pero estamos en ello y estamos a punto de decidirlo posiblemente el 15 de junio tengamos manifestación posiblemente el 15 de junio tengamos manifestación estamos ultimando estamos viendo el 15 de junio me parece que cae un viernes y vamos a tener una manifestación y vamos a ver si somos capaces de superar la del 30 de septiembre vamos a ver si somos capaces gracias Pedro muchas gracias Pedro Arke habla mejor que canta Carmen creo que quería decir unas palabras buenas noches Carmen fuerte aplauso para Carmen que quería decir Carmen buenas noches vecinos amigos familia esto es un problema gordo por favor pero las cosas con humor se llevan mejor y sobre todo con unión que es lo que hay aquí en este barrio no somos muchos pero si que es cierto que somos constantes que defendemos nuestros derechos que no nos van a chicar por más multas que pongan por más amenazas que echen porque nos ampara la razón porque ahora mismo los corruptos son ellos nosotros seremos un barrio humilde es cierto pero no es menos cierto que tenemos mucha razón y esto nos hace seguir adelante luchar y sacar este proyecto y que no quepa duda que la esperanza nunca se pierde y lo vamos a lograr por más que por más trabas que nos pongan en uno no se va a hacer y si se hace caerá porque aquí estamos todos imaginemos 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 que esa pasarela esa pasarela la tuvieran ellos en su casa yo me pongo en el en el en el sitio de las señores estos que viven enfrente de la pasarela que intimidad tienen ninguna ellos se han parado a pensar si su familia viviese en esos pisos luego no es eso solo es que cuando haya un verano de estos que tenemos aquí de 40 grados a ver quién sube por esa pasarela a ver quién se agarra a esos hierros o cuando llueva y aquí hay muchas personas mayores somos muchos los mayores los niños yo pienso en mi en mi nieta cuando van al instituto cuando cuando van al colegio los que tienen que ir en silla de ruedas vamos a ver se han pensado en toda esa gente no ellos piensan a ver la foto cuando se la hacen a ver el dinero que se pueden llevar al margen del que se han llevado ya o sea que esto es un problema para seguir luchando y para que no nos junta el desaliento tenemos que seguir luchando con coraje y fuerza todos los días y dignidad que tenemos mucha dignidad seremos humildes pero con mucha dignidad así que os animo a todos Carmen antes de irte no sé si lo metes en un compromiso pero me gustaría o nos gustaría que nos refutara alguna poesía tuya cortita alguna poesía ¿puede ser? sí a ver vamos a ver no sé si me acordaré de ella entera pero bueno un trocito sí esta poesía fue un día que todo salía mal que no había manera de enderezar el día era la noche y una noche de estar de invierno cerrada estaba sola en casa mi marido los niños todo el mundo estaba afuera y yo luchando contra viento y marea y ese día nada salía bien y a las nueve de la noche dije Dios mío lo he intentado todo pero no sale nada y una vocecita me dijo sí sí te queda soñar tú dices que no te queda nada pero te queda soñar y entonces me puse a soñar y empecé déjame soñar en esta noche fría y oscura déjame soñar con la paz y el amor deja que en este sueño llegue el nuevo día déjame escuchar el canto del ruiseñor déjame ver el vuelo de la alondra meñanera déjame enviagarme con el perfume de una bella flor déjame soñar que ya no hay niños que mueren de hambre y de soledad déjame soñar que hoy en la tierra se vive en paz déjame soñar que en el arroyo seco agua cristalina brotará déjame soñar con el claro cielo con el verde mar déjame soñar que este sueño sea hecho realidad muchas gracias Carmen pues esta poesía esta poesía la llamé la mandé a un concurso el centro poético de estudio de Madrid y quedó semifinalista pero es que luego tengo unos nietos que hacen mucha propaganda y voy a leerla al colegio a distintas clases fue tan bonito fue tan bonito ver a los niños como escuchaban la poesía como hicieron los trabajos que dice la profesora no me ha costado ningún trabajo ellos espontáneos además leí dos o tres poesías y ellos con la boquita abierta niños de 8 o 9 años fue una experiencia muy bonita por eso yo digo en este problema que tenemos tan difícil no tenemos que achicarnos vamos a soñar que lo vamos a conseguir y que lo vamos a quedar en el mundo muy bien muchas gracias por aquí Cecilio ¡Vamos! 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 Pues Juanvi, gente el próximo lunes continuaremos continuaremos con Radio Vías cualquier persona que tengáis duda alguna de cómo escuchar esto durante esta semana cómo podréis escuchar cuando no podréis venir aquí escucharlo en directo me lo me lo preguntáis me lo decís y yo os lo digo pero esto va a seguir y la gente somos los medios y luego para despedirnos dejemos claro ese grito que decimos aquí una y otra vez que no queremos muro que se escuche bien alto que no que no que no queremos muro que no ¡Que no queremos duros! ¡Que no queremos duros! ¡Que no queremos duros! ¡Que no queremos duros! En Twitter, lo puedes seguir en Instagram, lo puedes seguir en Facebook y escucharlo en directo o en podcast en Spreaker. Tanto en directo como cuando tú quieras, lo puedes escuchar en Spreaker. También, posteriormente, por supuesto, en tu lector de podcast, escucha, que lo llaman algunas personas, en tu reproductor de podcast preferido. Podcast en Apple, el que tú quieras, el que tú quieras. Si tienes alguna duda de cómo escucharlo, se puede entrar a la dirección web en speaker.com barra Cecilio Fean, speaker.com barra Radio Guión Vías. Quiero recordar que esa es la dirección correcta. Si no, en speaker.com barra Cecilio Fean lo puedes volver a escuchar. Hoy, en resumen, hemos tenido en este estreno la intervención de Ana Jiménez, la abuela de las vías, de Joaquín Sánchez, portavoz de la plataforma de Afectados por la Hipoteca. También, uno de los activistas más relevantes, ya no solamente de Murcia, de la región de Murcia, y podemos decir también que de España, Pedro Arques, de la plataforma Pro Soterramiento, que nos ha adelantado, nos ha adelantado, ya lo veréis en los medios tradicionales después, pero nos ha adelantado aquí, que el próximo 15 de junio, el próximo 15 de junio, habrá una multitudinaria manifestación en Murcia a favor del soterramiento y de que el aire llegue por abajo y la gente por arriba. Si lo veis en otros medios, tú aquí lo has visto primero de la gente, la gente informando a la gente. Tú ya sabes que la actualidad lleva cierto retraso, está edulcorada, está condimentada, hasta mañana, que es de más. Está alterada al criterio, al gusto, le ponen el sabor de los intereses de otros, de intereses de alguien que ni eres tú ni soy yo. Entonces, aquí tienes la realidad, para que tú, en directo, lo has podido ver, es la de un directo, porque así tampoco hay censura, igual que el Periscope, Facebook, YouTube, en directo. Así no hay censura alguna. Y participando la gente, a la gente le damos el micrófono para que diga lo que considere en el momento que lo está pensando, ¿no? Entonces, ahora hay momento para difundir, para compartir. Esto ya es muchísimo más, ya hacía tiempo que es, ya muchísimo más que unas protestas. Es un movimiento sociocultural, es un movimiento sociocultural que, bueno, va a durar, pues, va a durar lo que quieran los corruptos, ¿no? Porque mientras haya muro, va a haber lucha. Mientras haya muro, va a haber lucha. Pero, independientemente, esto ya es eterno. Porque ya esto está quedando en la impronta de las gentes, sobre todo, más pequeñas, que cuando pasen los años, pues, habrán sido educados estos días. Con unos valores para la justicia social que difícilmente lo pudieran encontrar en el sistema de enseñanza obligatorio. Difícil, difícil, difícilmente. Y lo están encontrando aquí, junto a sus gente, junto a sus familias, junto a sus amistades, junto a muchísimas personas que no conocían y que se dan cuenta que la gente admirable es tan cerca y que muchas veces la gente admirable es tan tan cerca que son ellas mismas. Y lo están descubriendo aquí. Y lo están descubriendo aquí. Nos vamos a despedir. Porque aunque me veáis en manga corta, además, Murcia es así, hace un fresco bastante desapacible, ciertamente desagradable. Y mi chaqueta la tiene mi chaqueta, que es preferible que él no pase frío. Nos vamos a despedir con la imagen de Radio Díaz. Con esta imagen, para que lo compartas, lo compartas cuando lo consideres necesario. Murcia no se parte. Murcia se comparte. Y una abrazada a Tutón, a toda la gente que estáis ahí en este momento. Me ha parecido ver a Sergio, Javi, Nuria, no sé si también Inma, bueno. Mañana continuamos aquí, mañana continuamos, e insisto. E insisto que podéis verlo y escucharnos Radio Díaz en tu móvil, en tu podcast. Espera, puedes escucharlo en tu ordenador, tu móvil, tu tableta. Radio Díaz. Un abrazo y hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana.